Con esas burlas que pusiste, que estoy haciendo un negocio de raspaditos, todo eso que pusiste te lo vas a tragar, te lo vas a tragar, porque voy a poner muchos negocios, neta, te lo juro, mira, te lo juro por lo que más amo en mi vida y te lo juro por mi Dios.